El gallo cuenta con un kilómetro y medio de largo por dos kilómetros cuadrados El gallo cuenta con un kilómetro y medio de largo por dos kilómetros cuadrados El gallo cuenta con un kilómetro y medio de largo por dos kilómetros cuadrados El gallo cuenta con un kilómetro y medio de largo por dos kilómetros cuadrados El gallo cuenta con un kilómetro y medio de largo por dos kilómetros cuadrados Gracias por ver el video 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 La casa del merengue La 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 casa de la bachata Música Música